Amigo, buenos días. 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 Amigos. Amigo, buenos días. 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 Deja el comentario que quieras y coloca la palabra creencia si has llegado hasta el final de este video. No te olvides darle click a la campanita para que te notifiquemos las veces que haya un video en el canal. Bueno, de verdad que hoy he tumbado una creencia. He logrado grabar mucho más en vivo de lo que normalmente estuve haciendo en los videos pasados. Bueno, bye bye. Nos hablamos en otro capítulo. Besitos a todos.